Música Música Yo, Soundman, turn it up Música Los dos arriba, vamos allá Un río para ahí, vamos señores Música 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 pero fresco 3, 2, 1 por la banda derecha conozco interior o extremo siempre extremo pero bastante bueno rapiño o rapiña depende de como sea la almendra que me meto la almendra será la rapiñada no seré yo que las tengo todas claras de frutos secos no sé mucho pero me encanta cuando te escupo en la cara bajar a la plaza España pa' coger castaña no, pa' celebrar el ascenso del Tenerife que tiene los puntos bastante complicados pero lo celebraremos con cursos en Arxife el ascenso de cuál? del juvenil? ah, suficiente para mantenerse en el cual está Teto todavía con su contrato y a ti te gustaría tener ese al Teto lo figuró en alguien que no conoce ni al Tato no, lo conocía yo que era su tutor el más chulo del grupo que tenía contratos y nunca lo usó tiempo señores cámbianme la rebobina me la perdonan Juamba vámonos allá medio maltrino loco se lo marean la pilita venga los dos la pilita la pilita nos ponemos la pilita venga vámonos manita arriba a todos venga vamos a darle un poquito de calor todos venga pa' que cuanto más se dan mal a ellos señores 3, 2, 1 dime poquito qué opinas de este cacho de solapio está bien si lo veo en mi radio porque yo soy legendario tanto como un duelo entre el pueblo canario el sol lo puedes tapar con un dedo depende de la trayectoria y el juego depende si hablo conmigo o hablo con mi ego porque cada día que pasa soy un chico nuevo ¿significa que tienes demasiado miedo? depende de ti hay la cuestión porque el miedo es alimentación me alimento del miedo y el miedo no es opción te alimentas de la alimentación y el cuadro lo pinté como Picasso porque eché de lo que vivo de mis rimas como él lo hacía de sus brazos el guernica te parece arte último son bombos por todas partes conoce la profundidad de mi parque tiempo un aplauso vámonos allá empiezan a calentarse ¡ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Saben, no? Vámonos allá, hostia Tres, dos, uno El poquito contra el melito Parecemos una murga, nos ponemos melocitos Yo cito al melo Y si topo un caramelo, no es para chapar un pico No es para chapar un pico, no somos murgas Pero se ven de lejos los triki-dragitos Que no saben cómo explico Un diablo loco solo si permito Eso es sencillo, le quito las razones Aquí somos los bambones, libretos por los pasillos Todos conocen el final, pero también el estribillo Todos conocen el estribillo Ni fun y fa, me encantan los paquetes de cubanito Que posta rica, que parece que ni explico Que cuatro barras y ninguna las repito Son barras de guerra, claro que es ni fun y fa Te estoy viendo las uñas negras Vivo en una cárcel Es triste como temas de Griselda Última Tengo yo las uñas negras Si quieren menos cortos, caen las ventas Todo lo que tengo en este cuerpo vale valor No lo encuentre a su basta, compre y pesa Tiempo Muy buenos los dos Jurado Izquierda, Nostra Poco Derecha, Trilo Tres Dos Uno Se la lleva Nostra Poco G, G, G Nos vamos con la siguiente Directamente Que se le suba El señor Luki Pa' arriba Luki Vamos a darle un aplauso a Luki, por favor Y Macelle Vamos pa' arriba Macelle también Hermano Luki Ya está la Luki, para Luki Yeah 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 Ay, 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 ay Tres Dos Uno Vaya Luki El poema Que también se adjunta Si lo vemos Todas las letras Tuvieron juntas Entonces diría Que toditas Fueron preguntas Sueles leer bastantes poemas Depende de cual sea El problema del sistema Si formas parte de él Eres del sistema Y si pagas por él Eres parte del problema ¿Y crees que el sistema es problemático? Depende de donde se encuentre Ese ámbito problemático Si te ves en el mismo Y te quedas estático Significa que siempre Estás problemático Si quieres quedarte en el mismo lugar O moverte Depende de como juegue Las cartas, la suerte Pero pa' mi vida No lo encontraré pa' siempre Pero mientras esté así Será más suficiente Tiempo, señores Muy buenos los dos Rebovina, mira con la misma guamita Eh, eh, eh G, G, G ¿Pas él? ¿A permitir eso o qué? Ay, 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 ay Tres Dos Uno Cuál Yo no sé ni cuándo duermo No me levanto A veces de ello Ni me acuerdo Y si me levanto con los doce Como el sillón lo vuelvo ¿Estás seguro que dormiste lo suficiente? Como para mirarte bien Y la carita de frente Sonreírte Y decirte que no eres hiriente Y lo que me digas No sirve como esquema inteligente Tiempo, señores Muy buenos los dos Bomba Se la cambiamos Pa' ver qué tienes ahí No lo dejo ni enfriarse Así como me gusta a mí ¿Qué soy yo? Directamente En tres Dos Uno Vaya Directamente El niño que es como un permanente Si quieres borrarme Vas a necesitar más bombas De las que encuentres Soy el tipe Pero solo para tachar un error El error del que aprendí El día de tu honor No Depende A ver Tú estás en blanco El tipe Depende de dónde fue ese estanco Entonces Me siento mejor yo Porque soy el niño naciente Nací para ser el armagedón En España Precisamente Ser el niño naciente No es que sea un rival Del que quiera encontrarme Quiero ir por tu parte Y también que tú te encuentres Yo soy blanco y tú moreno Pero da igual dónde te encuentres No Depende Del lugar De la estrategia Red Mafia Significa que es más flemia Pero qué importa Si para ti es suficiente Soy el niño naciente Siempre tengo más creyentes Siempre tienes más creyentes Eso se ve hoy en día No es más flemia Es oligarquía Si lo crees Creer como una democracia Me hace gracia Que tú lo pienses Hoy en día No Lo que dijiste No fue verdad No es oligarquía Se llama ser sistema social Pero si buscamos Cómo fue años atrás Yo era el preso Y esclavitud era mortal Seguro que no es oligarquía Tú eliges las leyes O quién impone la ley De dónde te atropelle Perdona No puedes ensañarte Con alguien que ya se ha ensañado Estoy enfadado Te dejo de lado Mira Último Hay un par de cosas Que también hay que entenderlas Porque si no lo mueves ¿Cómo tu cerebro va a moverla? Pero si las leyes existen También hay leyes modernas Pero también otros locos Que piensan en romperla Tiempo señores Vamos a darles un aplauso Vámonos allá El Marcel Don Lucky Que es el rookie Lucky ahora Macell Lucky 3, 2, 1 Se la lleva Lucky Un aplauso para Marcel Vámonos allá El señor Ibra Por un lado Vamos a darle un aplauso Al señor Ibra Vámonos allá Y por el otro Chrisley Para arriba también Papá Se viene de Gran Canarias El señor Ibra Así que Un aplausito para él Claro que sí Le damos el 3, 2, 1 Todos Porque vamos a intentarlo 3, 2, 1 Y me vibra ¿Te gusta tener Nifer? Sí ¿Alguno más que el Nifer? No sé ni lo que dice Ey, yo capaz Dispara de atrás Como un puto en Nifer A ti te representan Las Islas Canarias Cada una de sus áreas Desde La Huacha Hasta Arrecife Y pasando también Por Gran Canaria Marca Soles Es el área pequeña Este no es el área pequeña Como David Villa Desde que era un chiquillo Y meto oles desde fuera Como Ronaldinho Escuchan El GoPro Y también Il Pequeño También Griselda Benny de Valle Por DJ Y todos esos raperos Que lo hacen bien Y también escucho música Cenguante ¡Tiempo señores! Me voy, no, me voy No, por favor Me voy No, por favor Sí ¿Dónde aprendiste a rapear? Pues en San Isidro Un pueblo, no una ciudad Aprendí a rapear Solo a palos La vida es un regalo Y te la voy a regalar Y cuánta gente Tenías al principio Poca gente Pero construí un edificio Dejé hasta mis vicios Con la poca gente Hice un sacrificio Este edificio Tiene bien puestos los cimientos No, pero tiene ventanas Y argumentos Que las tiro yo Cuando las suelto Pero de igual Hay agua en el vaso Y yo la disuelvo Si no hay cimientos Lo tirará el viento Ultrolo tirará la hoja Antes del tiempo Se caerá la hoja Mi mente se sonroja Pero de igual Rapeo en un contratiempo Tiempo Tiempo A ver Mira Mira cómo suena Mira cómo suena Ahí No te voy a decir más nada Pasó Pa que se sume Si empieza a dar de coma Ya Tu voy al vacilón ¿O no? Ya lo tuve bien Ay 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 Tres Dos Uno Fai Mira como lo quiero Rapeando contra Brahim Esto parece El Milan Da igual hermano Porque ya la tiro en free Parece el Milan Yo tengo cifras Son pases Deslatan Goles de Brahim Goles de Zlatan Hombre de hoja lata Muchas balas Poca plata Las balas se deslatan ¿Quién lo cuenta? ¿Quién lo gata? Está muerto por el corazón Como gata Como gata Pero yo no uso la katana Solamente me despierto De la mañana Miro la ventana Veo una aurora boreal Asombrándose dentro de mi sábana Dentro de mi sábana No te despertarás mañana Oveja te quite la lana Busca ganas Busca fama Busca dama Disparo en el fornit De puta con la fama Con la fama Pero que me dices cabrón Me quitaste la lana Eso no llama ser tu pastor Pilla en verdad Te me vas a contar Yo soy pastor O el castor El pastor alemán Oye Eres pastor papá Pero no la gata Yo no soy un gata Tu pastor yo la pata Busca de una rata Dime que lo maneja más bien Mamen Con Marcel en el mata TIEMPO Lo tenemos jurado Izquierda Grisly Derecha Libra Tres Dos Uno Se la lleva Grisly Un aplauso para Libra Señor De la ronda Que se suba Strike Del Ircasio Y el señor Acatá Así que un aplausito Para los dos señores Vámonos 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 Ahí 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 Tres Dos Uno Tiempo Yo a mi hermano Acatá ¿Cómo llevas el viaje? Bastante mal Hasta perdí el pasaje Pero mírame que bien que le doy Estoy en viaje Cuatrocientos Que no sé muy bien A dónde voy Espero que sepas a dónde vas después ¿No? Claro que sí Eso fue un pregunto ¿No? Loco Vaya vacilón Ey Levantame en mí Que me bajo yo So bro Si sabes de dónde vas De dónde vienes De una vagina Y de un pene Y él se viene Ey Loco Pasan segundos y minutos Y de toda la vida Mi cabeza se entiende Ah Me quedaba otra Claro que sí Y aún así Soy el prota Estoy en otra Ey Hago heridas Pero soy más pantilón Me encanta rascarle la costra Tiempo Removínasela Vámonos allá Acá está ¿Le pregunto? Tres Dos Uno Dime Daniel ¿Qué te parecen los formatos? Tan que te cagas menos A todos los matos Yo no soy un novato Vengo a ser un maltrato Y voy a lucirme mal Sin hacerme el capo ¿Cuánto daño vas a hacerme? Mucho hermano No vas a saber A dónde irte Si me entiendes Te lo suelto Para que sepas cómo viniste Alegre y te vas triste Ay Si de hoy tú me acompañas Manito vamos Me cuelgo en tu te la daña Tú sabes que yo no soy la muerte Y si me hago la suerte Entonces me voy a colgar Pero de una guadaña ¿Cómo no lo pasaremos tan bien? Pues no sé men Pero siempre al cien You know the deal Yo estoy aquí haciéndolo like Damn Y toda esta gente Luego me va a ver Cómo me voy a ir Diego Yo no sabía ni que empezaba Pero no vengo a hacer la pajada Te doy una patada Con la pata rajada No voy a cumplirme Estoy aquí para irme Pero caro y caro el cuerpo También yo cometí el crimen Me das una patada Y sales cojata De la otra pata Que te va bien Aquí hoy se gana vacilando No cambio de bando Te juro por Dios Que las esquivo Y si menos alguna Me levanto Y espero que te traguen Mis papillas Vine a ponerte El yerno en mi canilla En la barbilla ¿Cómo hago tu pesadilla? Mientras alto tuyo También paso por la quilla Yo soy tu Shakira La pesadilla es pique ¿Sí? Venga la batilla Soy experto en mastilla Yo no vendo entradas Pero te juro por Dios Que si me ven Pides más tiques Pides más tiques ¿Dónde vas a pique? Yo pico el chique Mis paliques Sabes lo que hay con el stique Para que no te pique Ten mucho cuidado Por si te cojas de retrasado Pues que te la aplique Tú sabes lo que pasa Con el stique Tú no compitas Con la stique Te juro por Dios Que todo es palique Entonces la fuerza es suficiente Con media hora de sueño Para tumbarte a Vique ¡Vieeeen! ¡Voo! Jurado ¿Y quién es la Acata? Dale, el Casio ¡Ay! 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 3, 2, 1 Se la lleva Acata Oye señores El strike Para el momento guapita No es de los que está activo siempre Cada vez que se le necesita Sea para batallar Para ser jurado Para presentar Porque yo no estoy un día Para lo que sea Siempre está ahí Así que merece su aplauso Porque es de los que más sabe Todo esto señor ¡Clamante! 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 Gracias.